Hola a todas compañeras, hoy estamos aquí con la penúltima y nos vamos de viernes. Hoy os traigo una noticia de larazón.es que se titula Elizabeth Blackwell, la pionera que abrió la medicina a las mujeres. He elegido esta noticia, que no es de hoy, pero sí es de este mes de abril, bueno, pues para hacer un pequeño homenaje a todas esas mujeres médicas que están luchando tan fuertemente estos días, pues defendiendo la sanidad pública. Y me gustaría empezar con una frase que dijo la propia Blackwell, que dice si la sociedad no acepta el libre desarrollo de las mujeres, entonces no hay duda de que lo que hay que cambiar es la sociedad. Así que bueno, os voy a explicar un poco que Elizabeth Blackwell nació el 3 de febrero de 1821 en Bristol La familia en 1830 migró a Estados Unidos y se establecieron en la ciudad de Nueva York. Lo que le inspiró a entrar en la facultad de medicina a Blackwell fue la experiencia que tuvo su mejor amiga. Ella tenía una enfermedad terminal y siempre se quejaba de que todos los hospitales a los que acudía, pues que siempre que la visitaba un doctor era un hombre y que nunca podía hablar con una mujer que fuera doctora. Así que cuando su amiga murió, pues Elizabeth Blackwell ya supo cómo remediar aquella queja. Pidió el ingreso a diferentes universidades cuando fue mayor de edad. Las primeras 15 le dijeron que ni hablar, que el privilegio de estudiar no se lo iban a conceder siendo una mujer, pero recibió una carta de la facultad de medicina de Geneva en el norte de Estados Unidos y esa carta en realidad era una broma del consejo de estudiantes, pero ella aprovechó que había recibido esa carta y se matriculó en la facultad. La verdad que tuvo que aguantar de todos, imagináis, acoso, humillación, etcétera, etcétera, de muchos, pues evidentemente de sus compañeros y profesores que pensaban que ese no era el lugar que a ella le correspondía por ser mujer. Pero bueno, en 1949 se doctoró, hizo una tesis sobre fiebre tifoidea y la verdad que se convirtió en la primera mujer doctora con titulación en la historia, pero es que además fue la primera de su clase, sacó la mejor nota. Así que tuvo una frase magnífica que dice Ninguno de nosotros sabe lo que vale hasta que se le prueba. No es fácil ser una pionera, pero sí que es fascinante. Y bueno, la noticia explica algunas cosas más de su vida, por si la queréis leer. Ella moría en 1910, a los 89 años, y me gustaría destacar una frase que escribió en su autobiografía, que se llama Trabajo pionero en abrir el trabajo médico de las mujeres, que dice Todo lo que ha hecho y aprendido una mujer se convierte, por virtud de su comunidad, en un bien para todas las mujeres. Así que bueno, desde aquí, ese pequeño agradecimiento a todas esas mujeres que gracias a Elizabeth Blackwell, entre otras, pues han podido estudiar medicina y a día de hoy están ejerciéndola y bueno, pues ayudando en esta sociedad que necesita que la sanidad siga siendo pública, gratuita y universal. Muchas gracias a todas, nos vemos la semana que viene.